La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro Cuando te lleves me miras que me dijiste loco Estás matado, ya no te quiero Te frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que soy sentado por esta piedra Pero me pregunto en la cabeza y me la viena Un poder en el balcador Vos estás a mirar como la lluvia de arreglador Vos estás a aguantar como este placer Hace mucho que te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas, como un perro No te lleves me miras que me dijiste loco Estás matado, ya no te quiero Ay, ay, ay Vamos a bailar